Hoy más que nunca queremos cuidarte. Por eso, si usás prótesis dental, te explicamos cómo usar el adhesivo Corega correctamente. Aplícalo en pequeñas tiras no muy cerca de los bordes y presiona por unos segundos. Corega no solo aumenta la fuerza de mordida, sino que además bloquea el ingreso de partículas de comida. Corega, nunca dejes de sonreír. Ni siquiera ahora. Los usuarios de prótesis dentales enfrentan dos problemas. El ingreso de partículas de comida debajo de la prótesis y la reducción en la fuerza de mordida. Los adhesivos Corega pueden ayudar. Se debe aplicar en pequeñas tiras, no muy cerca del borde de la prótesis, y presionar por algunos segundos. Corega forma un sello entre la prótesis y la encía, bloqueando un 74% de partículas de comida que irritan las encías. Y además, aumenta la fuerza de mordida para que comas con mayor confianza. Corega, nos ocupamos de la ciencia. Vos de disfrutar. Si usas una prótesis dental parcial o completa, tenés que saber que una incorrecta adhesión puede permitir el ingreso de partículas de comida que irritan las encías. Esto puede afectar tu salud. Por lo que recomendamos el uso de un adhesivo dental. Es un consejo de la Confederación Odontológica de la República Argentina y GSK.